¡Hola guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos. Me he dormido como una campeona, no sé ni la hora que es. Y debería decir... ¡Uy! Son las ocho y media. Este vídeo va a salir a las nueve y media hoy. Pero no pasa nada porque lo es sábado y los sábados estamos más relajadas, ¿verdad que sí? He echado una siesta, no os podéis imaginar. ¡Vamos a echar! ¡Que si llegas a que echas! Y todavía no te has marchao. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Soy Esther! ¡Soy Esther! Y aquí... Oye, te vas a pasar un rato entretenido. La cuestión es entretenerte, sí. Luego además, tejo. Tejo majo, ¿eh? Tejo muy majo, amigurumis. Sí, ya verás. Estamos tejiendo un tigre tan mono. Oye, me he desviado mucho hoy, ¿eh? No sé si voy a poner esta intro o voy a... Es igual, pongo esta. ¡Vamos a tejer! Pues sí, sí, me he dormido mucho, ¿eh? ¡Mucho rato! ¡Ay, que siesta! ¡Me he pegado! Es que he ido a la piscina. ¡Uy! ¡Uy! Llevaba... El lunes no pude ir. Yo qué sé por qué no pude ir el lunes. A ver, he hecho los deberes, ¿vale? Y ya he cosido una oreja. Y como quiero ponerle esta cosita que lleva aquí, ¿vale? Y quiero ponerle el morrito. Tengo que fijar la otra oreja. ¿De acuerdo? Dejar espacio entre oreja y oreja. No me las pongáis muy juntas, ¿vale? Aquí tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco puntitos, ¿vale? Entre oreja y oreja. No me las pongáis muy juntas. Venga, vamos a coser, vamos a coser, sí. Nos está quedando una monería. Yo sigo todavía con mis deberes pendientes. ¿Veis aquí? Este zapato sí, este zapato no. Pero somos así de simpáticas y tal. Y me queréis igualmente. ¡Ay! Los fines de semana me da la sensación que me dan para muchas más cosas de las que me dan en realidad. Hijas mías, pues no llego, no llego. No, además esta mañana me he puesto a hacer una cosa de la tiendita. ¡Ay, qué bien! Me lo he pasado. ¿Cómo nos hemos reído con el marido? Bueno, es que no cuesta mucho aquí reírme con el marido. No, esta mañana. Es verdad. Sí, me he puesto a... Estoy pensándome a hacer algunas modificaciones. No, algunas no. Lavarle la cara completamente a la tiendita. Sí, a la tienda donde vendo ovillos y cositas de estas para los amigurumis. Y estoy pensando en lavarle la carilla. Pero, entre tanto, he puesto... ¡Ay! Si entráis ya lo... Bueno, no lo vais a ver hasta que no finalicéis la compra. Sí, en el finalizar la compra he puesto... Oye, pues no te vayas de aquí. Es decir, antes de terminar, esperaros un momento. Mirad lo que hago. Como esto es tan estrechito y me cuesta mucho tejer por aquí, pincho en esta esquina y me voy tan feliz a la otra esquina. No voy a hacer nada de por dentro. ¡Uy! Soy más heavy. Luego pasa lo que pasa. Pero es así. Quiero salir así. Voy a salir por aquí. Y si te he visto, no me acuerdo. ¡Hala, listo! Ya está. ¿Veis si esto ya lo puedo quitar? Y esto ya lo puedo quitar. A ver, pues lo que os decía, que tengo el relleno muy escondido. Sí, porque me he concentrado mucho en los ovillos y en los kits y tengo el relleno muy escondido. Igual como tengo muy escondidos los ojos de seguridad y estas cositas están súper escondidas. Y lo quiero arreglar. Esto no puede ser. Pero mientras no lo arreglo, digo, uy, la gente no sabe que tengo un relleno súper chulo. No sé quién era María Mera, que me decía, ostras, ponme más relleno, porque me gusta mucho que es muy suavecito tu relleno. Es que tengo un relleno muy majo. Yo tengo un relleno muy majo. Sí. Y pues he puesto esto antes de finalizar. O sea, cuando ya vas a pagar, después de pasar por el carrito y comprobar que está todo bien, cuando ya vas a pagar, te va a salir un mensajito diciendo, ¡Eh! ¿Quieres relleno? Pues venga, pon relleno. Pues esta mañana estábamos buscando cómo hacerlo con el marido y nos hemos entretenido muchísimo. Nos lo hemos pesado teta de lujo. Porque, claro, le he puesto... Claro, como necesitábamos algo para que se viera, pues he puesto... Yo no sé si alguien ha comprado durante ese periodo. El marido decía, ¿y si alguien compra entre tantos? Tera millas, es igual. Pues he puesto... ¿Está el relleno? ¡Que se ponga! Oh, yo no sé si conocíais a Gila y su humor con el teléfono. Si Gila era un humorista que era muy... He hecho un poquillo un desastre, pero ya está la oreja puesta. Gila, un humorista que me gustaba. Bueno, no me gustaba especialmente, pero todos los... Bueno, oye, que sí que me gustaba algo. Pues sí, porque si me acuerdo es que me gustaba total. Que tenía un teléfono y lo que más recuerdo era el vestido de militar con el casco y tal. No era muy agraciado el chaval. Y decía, voy a buscar negro, ¿eh? Entre tanto, aquí. Y decía, ¿está el enemigo? ¡Anda, que no! Se me ha caído el gato sifrino. ¡Ay! ¡Ay, mis reinas! Que tenía aquí el gatito. ¿Os acordáis de este gatito? ¡Qué majo! Pues sí. Ahora no lo tengo en el expositor. Pues lo necesitamos para la tiendita, para la academia y esto. Pues lo que os decía. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Por dónde empezamos? ¿Por bordarle el morrito? Oye, pues sí. Empezamos por bordar el morrito. Venga, va. Somos así de felices. Luego ya liaremos estas cositas. Que es igual de fácil. Con esto de aquí que hicimos, ¿vale? Es muy sencillo. ¡Muy sencillo! ¡Sencillo! Bueno, pues este. ¿Os acordáis del gila? Disfrazado. Un hombre feucho, delgado, súper arrugado de la cara. Y decía, o sea, se ponía en el escenario, llegaba él, lo primero que hacía, descolgar el teléfono, porque solo había una pilastra en el escenario, una pilastra con un teléfono de estos antiguos, de esos de darle la vuelta a las teclitas. Y el teléfono, llamaba al teléfono, ran, 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 y decía, ¡está el enemigo! ¡Que se ponga! Es que, mirad, nos hacía un... al menos el marido y yo nos morimos de risa cuando decimos esto. A ver, ¿dónde empiezo? ¿Dónde pongo el pichurrini? ¿Veis aquí? Pues aquí. ¿Veis aquí que está el anillo mágico? Pues en la vuelta del anillo mágico no, en la de arriba. A ver. A ver si sales un poquillo más a la derecha. ¡Aquí! Muy bien, que está centrado. ¿Has visto? Ahora tengo un unicornio. Me ha salido un cuerno, mejor un rinoceronte. Pues tengo un rinocerontillo. Uy, ven. Ve centrado por cualquier sitio de por abajo para que no se vea mucho. Y tacatacatacata. Y ya tengo esto. ¡Uy! He tirado demasiado. Bueno, no pasa nada. Y voy a ir hasta... Hasta aquí. Uno antes de que se termine el asuntillo. ¿Vale? Bien rectito. Y voy a salir... Esto es el centro. Voy a salir por... Aquí. Por uno y medio al lado. A la derecha. A la derecha. A la izquierda. A la izquierda mejor. Bueno, ya me entendéis. A un lado. Es igual. Yo a las derechas y a las derechas. Pues esto he hecho yo en la tiendita. He puesto... Está el relleno. Porque se ponga. Y el marido. Y el marido. Y el marido. Pero no pongas eso. Anda. No pasa nada. Que son las chiquetas. Y si quiere comprar a alguien que no es de la tiendita. Y no sé qué. Bueno, pues... O sea, que no te conoce. Oye, pues que se acostumbre a mí. Uno, dos, tres. ¿Veis? Pues uno, dos, tres. Oye, el morro va a empezar muy arriba. Ya le voy a poner cuatro. Aquí. Voy a pinchar. Aquí, ¿veis? Voy a recoger. Así. Pinchar por en medio del hilillo. Y ahora voy a buscar el otro ladito. Donde quiero que se termine la naricilla. Ya si nos va a quedar tan mono. Tan re bonito que vas a ser tú. Pues esto es lo que he hecho toda la mañana. Y pensando. Tienes que... Tengo que terminar todavía de grabar las cosas de la academia. Que ya empieza a correr prisilla. Le voy a poner un poquillo más para allá. Vale. Todo se viene aquí. Y esto le voy a poner un poquito más para allá. Así. Así. Muy bien. Tengo que hacer la grabación de hoy. Tenía que hacer muchas cosas. Pero hijas. Me lo he pasado tan bien. Que digo. Aquí. Paz y mañana. Gloria. Tú. Ya. Vaya a ser otro día. Y ya trabajar el domingo. Sí. Pues bueno. He trabajado. He hecho cositas de la tiendita. Me lo he pasado muy bien. Porque claro. Cada vez que ponemos un plugin. El marido me enfada. Pero esto lo sabes hacer. Que no te acuerdas. Que no sé qué. Pues sí que lo sé hacer. Pero es más divertido. Tocar la moral. Francamente. Sí. Pobrete. Con lo que me quiere. Y yo le togo los. Sí. Soy muy tocadora. Sí. 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 Pues mirad lo que os decía. De que cuando una pieza no está bien rellenada. No sé si lo veis aquí. Ahora está perdiendo relleno. Como. Vamos. A marchas forzadas. Si el relleno no está muy prieto. Y no le puse demasiado prieto el relleno. ¿Ves qué le vamos a hacer? Hijas. Puse así. Me cansé de poner relleno. Yo que sé qué hice. Ala. Es que no os estoy explicando nada al respecto de lo que estoy haciendo. Pero es que ya se ve. No. Lo que estamos haciendo. Voy apretando aquí demasiado. Me está saliendo un boñito. Mirad. Qué re bonito. Qué bonito que eres tú. Ya está. Sí. Pues esto es lo que he hecho esta mañana. Bueno. Claro. Esta mañana. Ya. Ya me he despertado. Me he despertado a las seis de la mañana. A las seis de la mañana se me ha terminado el sueño. Y le he dicho. Pues mira hija. Aunque se te haya terminado el sueño. De la cama no sales. Faltaría a las seis de la mañana. Todavía oscuro. Quieta. Parada. Y además en sábado. Todavía. Tú en la cama. Me he puesto a mirar un YouTube. ¿Qué he mirado? No lo sé. Algún resumen de libro. No me acuerdo. Sí. Creo que me he mirado un resumen de libro. Y me he quedado otra vez frita. Y luego me he despertado. Que eran las diez menos cuarto. Y yo. ¡Ay! ¡Corre! Que quería estar a las diez en la piscina. Pues no he estado a las diez en la piscina. Pero entre pitos y flautas. Y una cosa y la otra. Pues a la piscina me he ido a las diez y media. Bueno. A las diez y media entraba en el agua. ¿Salía del agua? ¿Qué debía ser? No me acuerdo. A ver si con esto ya tengo suficiente. Sí. Salía del agua a las once. No he parado en esa media hora. Tras, tras, tras. No he hecho ni un solo descansito. Bueno. Para charlar. Evidentemente. Había un señor. Y le digo. ¿Pasas tú o paso yo? Dice. No, no. Pasa que yo estoy descansando. Y ya está. No he hecho ni un solo descansito más. Aquí me falta. Pero bueno. No. No he hecho ni un solo descansito más. No he hecho ni un solo descansito más. No he hecho ni un solo descansito más. Pero bueno. Con una paleta de piscina. Y le hago de ida con la paleta con las manos y solo trabajo las piernas. Y de vuelta me pongo la paleta entre muslo y muslo. Y entonces no trabajo las piernas y solo trabajo los brazos. Y entonces me canso mucho menos, reinas. Y puedo hacer piscinadas seguidas sin parar. Ah. Ese es un truco. Y así. Hoy parece y todo que de esto. Y entonces ya os digo. He hecho media horita de piscina. Luego claro. Normal que me haya cansado. Y me haya hecho ese siestón. Sí. A las tres nos poníamos a comer. Estábamos mirando una serie que se llama Whisper. No acuerdo. Bueno. Una serie de... De brujos y hechiceros. Y mundos extraños. Y una cosa. Todavía no entiendo. Llevamos tres capítulos. Todavía no sé quién es el protagonista. Porque cada vez salen personas distintas. No los conozco. Y me lío con ellos y tal. Pero es igual. Me gusta. Es divertida. Me gusta una serie que todavía no conozco. A ver. Yo ya esto lo tengo bordadito. De aquí me ha quedado un poquillo churrete. Porque de tanto apretar. Pero bueno. Bien. Bien. Te lo compro Esther. Muy bien. Ahora le cierro así. Mirar qué monería de... Mirar qué monería. Voy a ponerlo por aquí. Voy a traspasar. A ver si cierro. Voy a traspasar más para acá. Ahí. Así. Venga. Triqui, triqui, triqui. Bueno. Pues esto. Nos hemos mirado una serie. Hay un capítulo completo. Y luego el marido al final... Hemos empezado el segundo capítulo. El marido me dice. Ostras. Yo es que tendría que ir abajo. Abajo a trabajar un rato. Y digo. Vale. Cierra. Que yo me repanchingo en el sofá. Pues debían ser las cuatro. Y me he levantado del sofá a las seis. Así chas. Una tranquilidad. Y una felicidad. Y claro. Cuando he terminado... Mirar qué... Ay. Qué naricilla más mona nos ha quedado. Ahora ya... Mola, eh. Ay. Me gusta mucho. Venga. Le hacemos esto. A ver si tener una cabeza tan bonita. Tan mona. Mirar. Uy. Hace... Ves qué bonito. Ay. Cómo me gustas. Venga. Le hacemos esto. Primero le vamos a hacer las cadenetas que le llevarán... Que le llegarán desde... Ay. Y también le tenemos que... Ay. No me llega. Tenemos que hacer las... Estas... Las... Las cejas. Y no me llega para... Ay. Qué rabia. Bueno. Pues ala. Un trocillo más para las cejetas. Eh. Que no te acuerdas de las cejetas. ¿O qué? Ahora que os decía. No me acuerdo yo. A ver. No sé qué os decía. Este. No me acuerdo. Bueno. Es igual. A las seis me he despertado. Y mientras que me despertaba. No me despertaba. Más feliz yo. A ver. ¿Cómo se lo hacemos esto? Le voy a poner una aquí. Esperaros que entro por aquí. Y le voy a poner entre aquí y aquí a la mitad. Aquí. Aquí. Tarari, 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 tarari. Y le voy a poner uno, dos y tres. No sé. Y luego aquí voy a saltarme uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Aquí. Sí, ¿ves? En los dos inicios de las orejillas lo pongo. ¿Habéis visto? En este inicio y en este inicio. Ya está. A ver cómo queda. A ver cómo quedas tú. ¡Qué majo! A ver. Está poco relleno y entonces pasa lo que pasa que se escapa. He puesto tres, ¿verdad? Uno, dos y tres. Igual a este le debería haber puesto más atrás. Este segundo igual lo tengo que quitar. Ahora lo vemos. Que no sé si le va a quedar la ceja mal puesta. A ver tú. Si te va a quedar la ceja en mal lugar. Yo creo que le debería haber puesto uno para allá. Espera, espera. Y espera que lo sacamos de aquí y lo ponemos en el siguiente. Mejor en el siguiente. Así. Uno, dos y tres. Ahora mejor. Me da a mí, ¿eh? Me da a mí. Al final le he puesto ocho de separación entre ellos. ¿Cómo quedáis tú? ¡Qué bonito! Ya está. Ahora he tirado del que no tenía que tirar. Tirar, 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 tirar. Así. Oye, queda mono, ¿no? ¿Me aceptáis, barco? Venga, ya tiene cejas. Ahora, qué mono nos está quedando hoy. ¡Oh, qué trabajazo más chulo! Reina, se ha apagado el vídeo y no me ha dado cuenta. A ver, que lo sepáis. Es que sí. He hecho, oh, es verdad. Cuatro puntos, ocho de separación y cuatro puntos, seno tres. Que el primero he hecho tres y luego me he dado cuenta y digo, uy, no, que van cuatro. ¿Vale? Y esto es lo que he corregido. Mientras que no se veía nada del vídeo. ¿Ves qué bien? No sé dónde me he quedado de mis explicacionadas de mi vida. ¿Vale? Pero ahora vamos a hacerle esto de las cadenetas. Desde un poquito más atrás de las cejas hasta el pirulí este. Le voy a poner la rayeta. ¿Vale? Y es cadenetas, 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 tiquiti. Le dejamos un poquillo de margencito para engancharle las cadenetas. Y venga. Es un poquillo, un poquillo de cole ya. O sea, ay, qué cosas, ¿no? Que se me haya parado el vídeo. Ahora me he puesto, me he quedado como frita. Digo, ya se ha vuelto a parar. Pues se me había parado el vídeo. Porque tenía un montón. O sea, hacía mucho tiempo que no le limpiaba la memoria. Y ala, taca, taca. Memoria llena. Pero es que he perdido, he perdido ratillo, ¿eh? Sí, se habrá perdido más de dos minutos. Porque cuando he mirado hacia arriba, en donde está el telefonillo que está grabando, me he dado cuenta que estaba la pantalla negra. Digo, ¡uh! ¡Madre del amor hermoso! ¡Cuánto rato que me he perdido! Pero bueno, tampoco. A ver. Tampoco tanto. Porque igualmente... ¡Oh! Me he pasado de dos. Venga. De uno. Le he quitado uno. Desde aquí hasta... Así también tapamos el pirulo. Ya está bien. Ya está bien. Venga, tiro de aquí. Y este ya lo tenemos para montar. Para preparar. Listo ya. Venga. Ala, listo. ¿Ves? Tiramos de los dos laditos. Este así. Y este así. Y ya está en hebrar la cosa. La cosa es en hebrar, hijas. Es en hebrar. Hoy cosemos más que tejemos. Que ya veis. Hemos cosido... ¡Ay! Miseria compañía de cadenetas hoy. Pero estamos haciendo unos acabados tan chulos a este cabezón. Os cuento las cadenetas que tengo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Mirad. Pues me han salido trece cadenetas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y... Pues ahora voy a pinchar. ¿Veis si esta es la linieta? ¿Dónde están las pestañas? O las cejas, perdonad. Uno más arriba. ¿Vale? Y voy a salir por donde me dé la gana. No pasa nada. Salimos por donde queremos. No estamos locos. Que salimos por donde queremos. Jejeje. Uy, Dios mío. Vive la vida. Igual que si fuera un sueño. Pero que nunca termina. Que se... Ah, se me ha parado. Ah, no me acuerdo. Que se anda con el tiempo. Que se... Uy, decidme vosotros cómo sigue. Que se cambia con el tiempo. Que se... Uy, no me acuerdo. Que se anda con el tiempo. Oh, por Dios. Qué despiste. Bueno. Pampo. Mmm. Relleno. Por Dios. Bólicas de relleno por todas partes. ¿Habéis visto? He enganchado uno. Y me quedo tan ancha. Ya. Uy, 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 uy. Tira un poquito más. Así. Y ahora voy a enganchar el otro ladito. Pero qué monería nos va a quedar de cabecita. Oh, qué buenas que somos. Y que poco nos lo creemos. A ver. Esto lo dejamos recto aquí. Y lo voy a pasar por aquí. Mirad. A ver si puedo pasarlo por el mismo sitiete. Por donde ha entrado este. Ya si le... Ay, no. No puedo porque está... Es igual. Y chigua. Ay, ay. Pueda. Pocachicha, pocachicha. Pues ya. Ya veis. Es sencillito esto. Pero resultón. A más no poder. Mirad qué monería. ¿Qué pasa? Que te vas quedando de tigretón tan bonito. Ya está. Sí, oye. Lo tengo que animar. Que ahora que ya lleva ojos. Ya lleva orejas. Ya lleva casi de todo. Oye. Pues nos está quedando una mono. Mirad qué bonito. Y ahora le vamos a hacer las rayetas estas. Que le vamos a hacer tres o cuatro. No más. Con la misma técnica. Reinas mías. Dejamos un poquito para luego poder coser. A así. Y en la primera yo creo que le vamos a poner. No le podemos poner muchas. Creo que tres. Tres. Mira, si mucho me apuras. Cuatro. Cuatro cadenetas. A ver. Una. Dos. Tres. Tres. Le vamos a poner cuatro. Y cuatro. Vamos a ver. Yo creo que con cuatro bien. Sí. Sí. Qué bonito eres tú. Con cuatro. Igual me he pasado y todo. Venga. Tiramos un poquito de aquí. Cortamos. Y ala. Se lo popó. Se lo ponemos. Se lo popó. Se lo popó. Ponemos. Así. Venga. Venga. Qué majo. Qué bonito. Venga. Hoy. Día de costura. Reinas. Día de costura. Pero. ¿Nos ha quedado bonito? ¿O no nos ha quedado bonito? A ver. Decidme vosotras. Yo creo que nos ha quedado una monería. A ver. Entre oreja y oreja. Este ya viene. Este ya se viene. Entre oreja y oreja. Aquí. Y un poquito más para aquí. Aquí. Venga. Que lo pincho. Lo pincho aquí. Chumpún. Los hago por cualquier lado. Tararí. Bueno. Pues esto. Que a las seis. No sé dónde me he quedado. Pero yo a las seis me he levantado de la siesta. Y luego. ¿Qué he hecho? He bajado a arreglar. El desaguisado de la mañana. Que claro. No lo podía dejar mucho tiempo más. Con. ¿Quieres relleno? Que se ponga. Que quedaba poco profesional. Y yo soy muy profesional. En la tiendita. Parece mentira. Bueno. No parece mentira que lo soy. Es verdad. Y lo sabéis. Todas las que me habéis comprado. Hombre. Soy muy maja. Pero. Musería. Musería. A ver. Ya tenemos aquí. El primero. De los boñitos. Y qué bonito. Por Dios. ¿Por qué quedas torcido? Pues porque te lo he puesto torcido. Pero es igual. Queda igualmente. Está muy torcido esto. Reina. A ver. Pegarme la bronca. No lo dejes así. Que está torcido. Hombre. Con lo orgullosa que estoy de la naricilla tan mona que le hemos puesto. No le podemos poner torcido esto. Este va aquí. Aquí mejor. Hombre. Así. Venga. Así. Mira. Ahora sí. Es que sí. Ahora el otro le vamos a hacer mucho más grande. Mucho más. Bueno. Mucho más grande. Este que tenía cuatro. Pues el otro igual tiene seis. Ya veis. Igual. Hasta si mucho me apuras le ponemos siete. Mirad. Uy. Vamos a ser exagerados. Y le vamos a poner siete cadenetas. Voila. No. Yo creo que con cuatro. Con cuatro va a tener. Va a estrellarse. Uno. Dos. Ay no. Tres. Cuatro son las que tiene aquí. Venga. Cinco y seis. Para ponerle una. De más. Y luego está siete de regalo. No sé. La siete igual se la quitamos. Luego. Porque le toca a las dos orejas. A ver. ¿Qué? Le ponemos seis. Solo seis. Quitamos uno. Seis. Seis. No os explico mucho cómo se hace esto. Porque esto ya os lo expliqué. Cuando hicimos las. Las estas. Los zapatitos. Las. Las. Es muy sencillo. No hace falta. Lo que pasa que en blanco. Es mucho más fácil de explicarlo que en negro. Pero esto sí. Resultón. Y de tigre. Queda eh. El negro con el. Con este. Naranjita. Tan chulo. Queda. Una. Pasada de guay. Me gusta. Mucho. Ave reinas. Que le ponemos. Esta. Aquí. Justo cuando se le terminen las orejas. Así. Más o menos. Organizado así. Pues venga. Así. Y pincho. Por aquí. Y salgo por donde me da la gana. Así. Perfecto. Ahora ya tenemos un ladito. Es un poco lentillo de esto. Pero. Queda tan mono. Yo vamos. A mí me da. Que nos está quedando una monada. Una tigretonada. Bueno. Que os decía. Que he terminado a las seis. Luego nos hemos. Claro. Perdonad. A las seis. A las seis. Me he puesto con. A ver. Esther. Así. No. Aquí. Me he puesto con lo del plugin. Ahora ya está activado. Me gustaría hacerle más cositas. Porque queda un poco yo soso. Pero la idea ya. La idea ya es. Uy. Queda un poquito levantado. Se lo pongo en el siguiente. Igual este necesita unas puntaditas. Porque se nos levanta mucho. ¿Veis? Se nos levanta mucho. Venga va. Este necesita unas puntaditas. Aquí le voy a poner una puntadita. Solo con una. Ya no se levanta. Y yo lo voy a sacar por aquí. ¿Habéis visto? Le he pasado simplemente por aquí. Porque se nos levantaba mucho. Y no quería. A ver. A ver. O sea. Ahora. ¿Veis? Ahora ya no se levanta. Queda. Más centradito. Qué tigre. Qué tigre más bonito. Oh. Venga. Le ponemos la última rayeta. Porque la parte de atrás. No tengo ni idea de cómo es. Y entonces. No sé si ponerle una o dos rayetas más. Pero esto ya. Esto ya vosotras. Sois unas artistas. Ya lo sabéis hacer. Hija. Si le queréis poner más rayetas. Pues más rayetas. Pero. Yo. Yo creo que con una más. Vamos que nos estrellamos. Sí. Esto se lo quito. Porque si no. Así. Venga. A ver. Uy. Así. Métete. Arre. Métete para adentro. Chava. Así. ¿Qué os lo dejo de deberes? Hacemos. Es que. Ya llevamos mucho rato. Igual os lo dejo de deberes. Yo creo que nos ha quedado una monada. Decirme esterta. Ha quedado precioso. Fijaros. Qué cabecita. Oye. Estoy súper orgullosa. Me diréis que no se le parece. Que somos unas artistas. Esto es lo que os enseño a hacer en la tiendita. Ay. En la tiendita no. En la academia. Sí. 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 Me decís que los ojos son pequeños. A mí me gustan así pequeños. Si a vosotros los queréis más grandes. Yo los he puesto en el kit del 6. Si los queréis más grandes. Oye. Me pedís. No quiero un ojo tan pequeño. Lo quiero más grande. Y. Tararí. Que te vi. Y ya está. ¿Vale? Pues a las reinas. Me vengo a despedir. Que llevamos ya aquí. Llevamos ya. Pues media hora. Así a lo tonto. Un besi. Ya está. Ya le he liado. Pues ahora ya está. Hasta luego. Mañana acordaros. Si me estáis viendo el día que toca. El día 9 de febrero del 2020. Recordad que el día 10 de febrero es domingo. Y el domingo tenéis vidiete en el canal de las charletas. Sí. Sí. ¿Vale? Pero aquí castigas. Hasta el lunes. Sí. Vídeo tenéis cada día. Pero mañana en otro canal. ¡Eche pun! Os quiero muchísimo. El canal de las charletas se llama 40 y más. Pero ¿sabes qué pasa? Como es un canal tan pequeñito todavía. Todavía. Porque vamos a crecer mucho. Que lo sé yo. Pues como es un canal tan pequeñito. Si escribes 40 y más. Primero salen los 40 principales. Y después sale una señora. Que te enseña a maquillar. Y yo no salgo. Por ninguna parte. Tú escribes en el buscador de YouTube. 40 y más. Y no de manera. No de manera. Oye. Que quiero salir. Y no me deja. No. Y entonces le he puesto 40 y más a Gumirumis. Que es como se llamaba el canal al inicio. Bueno. Que se sigue llamando Gumirumis. Pero tejemos juntas. ¿Qué pelos llevo? ¿Y me habéis querido todo el rato con estos pelos? Uy. Es que me he puesto yo una goma de pelo. Así. Chinpun. Tarari. Después de las cies. Uy. Perdonadme. Ya está hecho. Uy. Os quiero. Ay. Dios mío. Bueno. Pues esto. Que os quiero mucho. Y que nos vemos el lunes. Disfrutad.